Quisiera volver a amarte, quisiera volver a tenerte Ya no era como antes, pero siempre he sido un delincuente No sé por qué me dejaste, mis ojos lloran por ti Nunca volví a ser el de antes, desde que te perdí Quisiera volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a ser ese que te hace feliz Ese que te hace sentir Quisiera volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a ser ese que te hace feliz Ese que te hace sentir The love we had was fire, baby How can you forget me, baby? No, 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 no The love we had was fire, baby How can you forget me, baby? No, 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 no No puedo olvidarme, baby Este todito drive me crazy Oh, 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 oh Ese chochito es mío No quiero que te se olvide Estamos en la discoteca Hangando con estrellas de cine Uh, 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 uh Ese chochito a mí me tiene puh En la cama hacemos kung fu Puf, puf, fumando más puh No hay nadie que lo haga como tú One, two, right through Nueve milímetros, bueno, Jimmy Choo Soy alérgico a la envidia, chu No hay nadie que lo haga como tú No hay nadie que lo chupe como tú Quisiera volver a amarte Quisiera volver a tenerte Ya no era como antes Pero siempre he sido un delincuente No sé por qué me dejaste Mis ojos lloran por ti Nunca volví a ser elegante Desde que te perdí Quisiera volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a ser ese que te hace feliz Ese que te hace sentir Quisiera volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a ser ese que te hace feliz Ese que te hace sentir Adiós.